Oración de la noche de hoy, sábado, 7 de enero del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Señor mío, hoy me declaro pecador. Confieso que he descuidado mis obras, que no he medido mis palabras y que tal vez no he sido muy sincero. Pero estoy arrepentido, me pesa haberte fallado de esta manera y acudo a ti con la esperanza de ser perdonado y aceptado nuevamente en tu regazo. Dame, Señor, tu perdón. Ayúdame a fortalecerme espiritualmente por medio de mi oración, para no volver a fallarte. Gracias, mi Dios, gracias por escuchar mis súplicas, por amarme como me amas, por entregarme cada día miles de bendiciones. Gracias, Señor, por este día vivido, por las experiencias, los aprendizajes, los amigos, la familia y todo cuanto pude superar. Gracias por el suelo que pisó mis pies, por las cosas que pude construir con mis manos, por las buenas ideas que fluyeron de mi mente, por todo sentimiento bondadoso. Dios bendito, alabo tu existencia, te glorifico y me maravillo de todo cuanto has creado, de todo cuanto has sobrado en mi vida y en la de mis semejantes. Te adoro, Señor, me maravillo de tu grandeza y tu esplendor celestial, luz que ilumina el mundo entero, que trasciende la oscuridad y las tinieblas más siniestras. Señor bondadoso, recibe en esta noche mi cuerpo, toma mis manos, mis pies, mis ojos, mi boca y cada una de sus partes, y haz que te sirvan en todo momento. Me entrego enteramente a ti para que conduzcas mis pasos, para que hagas mi corazón semejante al tuyo, para que obres según tu voluntad. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Salve, Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles. Salve, Raíz, salve, Puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen Gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.